Ese roll de derecha que tenés es una cosa otra vez. Nunca pasa. Hola, ¿cómo andás? ¿Qué le va yo? ¿Pagan todos juntos? En realidad, esto lo pago yo y esto lo paga ICBC. Hasta 30% de ahorro en super con tus tarjetas ICBC todas las semanas. ¿ICBC? Sí. Costa financiera total 0%.